EvoShield aquí. Lv. 3 Vamos a subir un paquete Algo murado Que asco, un skin morada de la 99 Pero creo que Viting se tiene que salir a unir de nuevo No Espérame, ahi esta Se unido solito Ah Perdón Si, la verdad Si, la verdad Es que fin del mundo No, fin del mundo es mejor Aunque, los finales de, bueno, te aburrío, pero los finales de partida si son mejores en Kings Canyon Como el de ahorita Cierro en un lugar perfecto, osea, había casas, coberturas Y nada mas, había uno que posicionarse bien Por eso te digo que los finales de partida están mejor en Ah Los finales, pero las partidas en general están mejor en Fin del mundo Si 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 Mira esos Smurf Ah, eres Smurf Estás pensando que te podes ser una brecha ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero que te espero que te encuentres un gato? ¿ measure? Si No ¿Que? Digues que no te sigas viendo ahora. No seas un idiota Debe esperar que te encuentres antes de que van a hacer Listo Oh No nivel 500 y no sé cómo decir que no como lo dicen marcó alguien vamos por esos güeyes ya están aquí en el td de chapik peleando ya tienen armas ok aquí vamos a ver ¡Gracias! ¡Vamos a la venta! 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 ¿Cómo disparan así? ¡No te caes aquí! ¡No te caes aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Levantame! ¡Levantame! ¡Luego levantame a mí! ¡Aguantar ahí! ¡Sí! ¡Vamos a la venta! ¡Bam! ¡Ahí está la bruja! ¡Algo así! ¡Un sec! ¡Healing! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Pure el octane! ¡Pure el octane! ¡Pure el lobo! ¡Pure el lobo! ¡Abajo el octane! ¡Lo voy a ejecutar! ¡Porque lo va! ¡No! 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 la zona acá poder revivir ahí no tengo munición de ligera nada más con esa, esa quédate es que la llevo de secundaria tiene que venir por acá la loba por acá vengan conmigo están de este lado vengan, aquí están vengan, aquí están vengan, están acá vengan conmigo vengan 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 afuera agua voy a hacer que la puerta de la parte y sale con mi clon vámonos lo tengo y vámonos y tienes en la entrada pitting Vete, víctima, vámonos. Van a venir ellos por acá, vénganse. Vámonos a zona. Por acá. Por dentro, porque por fuera nos van a chingar. Se dispararon, ya vienen por acá. Es que ahí nos van a hacer sandwich, vámonos por acá. Afuera estamos muy abiertos, aquí tenemos más espacio. Quiero ver que el paquete de cuidado tiene algo hermoso para nosotros.